Iba pagando por la vereda la que calienta el sol Lo que veía me parecía una alucinación En los espejos de algún boliche del barrio la ilusión Fue que encontré la puerta abierta a otra dimensión Y el tiempo se dobló, la vida se frenó, una espiral de viento soplaba Cuando se abrió el portal para poder cruzar el horizonte dimensional Y se dejó llevar al sol por llegar ayer el destino que lo esperaba Un viaje sin igual, una experiencia astral Astral dijo Astral, sí, Astral, Astral Como el cabón antibacterial ¡Basta! Pero me van a tomar el pelo siempre, muchachos Es que estamos rodeados por el descreimiento Exactamente, Amilcar Vamos a tener que abrirle los ojos a esta gente Sí, señor Yo entiendo que es raro escuchar hablar de otras dimensiones Pero vivimos en un país raro El boleto de una hora dura una hora y veinte Julio Ríos sacó un libro Sí, salió un libro de educación primaria Que es de una manera para la escuela pública Y de otra manera para los colegios privados Es raro Eso es raro también, muchachos Hay una, dos, seis maestras, siete maestras A veces no le parece a Amilcar como que hay algo más allá de lo que se ve a simple vista Si cada familia es un mundo, hay gente que vive en la luna Eso quiere decir que no todos vemos las cosas de la misma manera Por eso hay que andar con los ojos bien abiertos, señores Para poder ver lo que sucede en su real dimensión Miren si no parece que cada uno viviera en su dimensión Unos hacen la pila y otros arreglan abajo del mostrador Que bien están los sobrines, pensan y bajan el mundo entero Si se salen perdiendo, casi se voló y nos prende fuego Miren bien Se hace vos, venga con los hongos un viaje por el salpito Arriba los ojitos Ahora bien los ojos para ir a otra dimensión Mucha gente viene de otra dimensión Y a la zona es el primero Se inventa el tipo, es un crack Hay que sacarse sombrero Le canta la menstruación a las celulitis y a las estrías A la grasa dominal, para las minas es un mesía Mujeres sin culpa corriendo pa' la panadería ¡Vámonos! Vamos a ver, qué bueno va que menos peleando con la pantalla ¡Vámonos! Vamos a ver, qué bueno va que menos peleando con la pantalla Va con Gonzalo Fernández Y te deja limpito otra vez Salpico, salpico, de otra dimensión Cada uno de este mundo da su bicho Por cada tipo despierto hay otro dormido Por cada tipo nervioso hay otro tranquilo Las caras de una moneda son dos diferentes Hacia bandos comunistas Y hacia el presidente Salpico, salpico, de otra dimensión Cada uno de este mundo da su bicho Ahora tenemos alcaldes y nadie sabe para qué sirven Miramos el parlamento, solo hay consenso para almorzar Tenemos un senador, también un vicepresidente Que parece que no sabe qué significa la impunidad Pero el vida que está en su mano es otro capítulo de la historia Y solo tiene memoria cuando sus sueños van a curar Ahora viene los ojos en el salpicón Que los ojos van cruzando dimensión por dimensión La iglesia está sorprendiendo y se muestra más abierta Se dio el uso de condones Los juras están de fiesta, ¡pam! Porque hasta de maticano hay un grande lleno padre Parece que se avivaron, pusieron una empresa de late Salpico, salpico, de otra dimensión Cada uno de este mundo da su bicho Acá una anestesista gana más que una con otra Para ayudar al gobierno, le vamos a dar la pausa Que los tipos de agaparios, igual con litología Y duerman a los pacientes con el programa de la humanidad Salpico, salpico, de otra cosa va cruzando dimensión por dimensión Muy bien por los dirigentes de nuestro fútbol, muy previsores Pensaron en los violetas, en los papales y tricolores No sé si habrá manejado con un final tan emocionante Donde se metían las copas y terminaba campeón el tanque Salpico, salpico, salpico Cada uno de este mundo da su bicho Acá algunos empresarios se muestran muy progresistas Aportar en la campaña, parecen idealistas Quizás somos desconfiados, usted no sospecharía Que al que tenía los barcos, la autorizaron una aerolínea Al que tenía los barcos, la autorizaron una aerolínea Al que tenía los barcos, la autorizaron el viejo Pero todo va cruzando, y la autorizaron la gente La lógica y la tendencia parece ser que nunca se juntan Organiza el carnaval y por el ruido también lo multan Está al lado de mi barrio, ahora es un estacionamiento Hay vecinos muy felices, pero hay silencios que son molestos Salpico, 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 salpico Cada uno de este mundo da su visión Ahora cerremos los ojos y usemos nuestra memoria Miremos a que la pinche ve sus ojos trititorias La dimensión de su lucha, el coraje de esa dama Para que nunca olvidemos a la buena de Mariana ¡Abraviendo sus ojos!